Ella se merece a la madrina de mi nuevo programa Pa'lante con Cristina, Gloria Trevi Interpretando mi última voz, Martina Rocha Tengo tanto miedo, tan que olvidas lo que te quiero Y de qué, con el paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantas iluminadas, ya casi te vas y aún detengo Tanta precaución que no al poder de ser Cuidando de salir lastimada, me quedo sin nada Tengo tanto miedo en mi mente, como darme tus versos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Juliana, pero tiene miedo a ti, es tuya decirte, es tuya decirte, es tuya decirte, es tuya decirte Puedo entregarle a ti, no importa lo que te quiero y de qué te doyas Y entregarle a ti, no te vas de ir, prefiero la luz, la luz, la luz, la luz y las manos te dividirás Amando yo, o no te puedo Ya no soy pecadina, tú te ves capaz Déjame una sonrisa, puede doler el recuerdo Pero prefiero no quedarme siquiera con eso Tenta, entra, entra en mi mano Que lo es perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que pueda, lo que es algo que no quiero Hoy, ahora te veo que me tiene aquí Te pido que es tu piel, no está así Cada vez me lo pierda, me ha dado de mí Te quitaré la gente, no me haré la pasión Hoy, ahora te veo que me tiene aquí No importa lo que quieras, no te lo pierdas Y nunca me pegas, se vuelve a conseguir Te pido que es tu piel, no te lo pierdas No importa lo que quieras, no me haré la pasión Te pido que es tu piel, no te lo pierdas No te lo pierdas, te lo pierdas Me jodaré, me importará Me atreveré, me pestae Te ayudaré, me pestae Y yo hundré, te quedaré Me queda, te voy a bailar Me pierdo el esfuerzo No me pido la vida No me pido la vida Vas a morir Lo lograré Lo lograré ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para hacer las primeras canciones que presentamos de este disco, yo creo que vamos muy bien Estoy presentando otro sencillo que voy a cantar ahorita aquí contigo La Noche, donde vamos a sacar, ya sabes Ahí yo veo uno que se llama Ramón, de día, Lupita de noche ¡Ah! ¡Gracias! Vamos a sacar así como otra personalidad maturna, ¿no? Yo sé que todavía no es Navidad ni nada por el estilo, pero te traigo dos regalitos Uno, uno es para ti, con muchísimo cariño Y ya lo rompí todo, no, no es cierto ¡Ay, ya, ya! ¡Yo lo abro, eh! No, era suyo, espérate Ahí voy a regresar, ahí voy a regresar Ahí estaba ¡Era mío! ¡No, es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Qué emoción, ayúdame! ¡Es un tirano! ¡Eso es tuyo! ¡Ay, esa es la cajita del regalo, Maita! Adentro viene un regalito que te lo escogí con mucho cariño Pero a esto le falta la muñequita aquí, tú La muñequita eres tú ¡Ay, Gloria! Mira, es un cañar de matistas Que tiene una piedra que trae un color que a mí me encanta Yo creo muchísimo en la energía Y el color morado, el color violeta Me encanta Es la transmutación De todo lo malo lo convierte en bueno Entonces, con muchísimo cariño Gracias por tu nombre de ser mona Y este es otro regalito Que te traje también con mucho cariño para tu programa Y tiene varios significados ¿Entra ahí? Sí, ven Se va a quedar con todos los regalos de ella Estaba distraída, estaba distraída A ver, a ver, a ver Yo es que me emociono Te desesperas Muy bien Ay, guau Esto es para el set, para aquí, para el show Esto es para aquí, para el show Es de buena suerte Y tiene un significado muy lindo Mira Es un búho Es un búho Es un búho que tiene muchos significados Porque el búho significa la sabiduría Significa también la clarividencia El búho cornado, así como este Que no es cornudo Es cornado Qué lástima El búho cornado Dicen que es el único ave Que puede ganarle un vuelo a la aguila dorada ¿Y estas piedritas? Estas piedritas Estas piedritas Las cargué de energía yo personalmente En un foco tonal Que está en un pueblito En una ciudad pequeñita Ahí en Jalisco Que se llama Cotlán Cada una tiene diferentes poderes Esta, por ejemplo, la que es blanca Es la de la pureza Esta, la azul Es para la sabiduría Este, son este Son cuarsos La café es para que no estés estresada La verde Para que tengas mucha salud Plata, plata La rosa ¿Cómo eres? Eso te lo estoy dejando para el final Porque ya te conozco La rosa para el amor Amor, amor, amor Para los mojitos Gracias Esta es para el sexo No, no es cierto Hoy nos ha sacado una pastilla azul Malco Que te la tomen Tómatela Esto es para el dinero Esto sí es para el dinero Y esta es otra moradita Como te decía yo Que a mí me encanta esta piedra Porque todo lo negativo Lo transmuta En cosas bonitas Yo creo lo mismo que tú Calino Gracias Te lo estoy dejando con todo mi cariño Ay, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner las piedritas Dentro del bus Que me estaba Y voy a poner y se Cuéntame de todo El accidente El rollo ¿Cuál? Bueno, pues hace poquito Del avión, ¿verdad? De no Ay, no No, no De una escalera Mami, no, del avión Cuando te diste Contra el suelo Dice en mis notas Que no te dolió Sentí el golpe Sentí que me quebré Pero no sentí el dolor Y yo dije Pues ni me maté Ni me desmayé Y nadie me levanta Otra vez Pues ahora me levanto Como siempre, ¿no? Y entonces ya me empecé a levantar Y no, hombre Que voy viendo Los pedazos de dientes En el piso Y los otros sacan la boca Y yo dije Va, su mecha Y me tapé luego la cara Porque Venían niños, te digo Entonces No me gustaría Causar una impresión así Porque tengo mi nota Que te pregunte Que había gente Muy mala onda Que decían Que tú no te habías Caído nada Digo Pero ¿cómo es posible Que digan que no se cayó? Si tuvo que ir A operarse dos veces A emergencia Con el diente en la mano Con los pedazos En la mano Lo que me han llegado Son de repente Los rumores De las anécdotas Y las leyendas urbanas Y las leyendas urbanas Que empiezan a inventar Bueno, una de ellas Era de que no había No me había caído Sino que había Sufrido maltrato físico Que mi esposo Me había pegado Y yo Ay, desgraciado Te voy a demandar Imagínate No O sea Y ya hemos hecho Muchas bromas Al respecto Ahí dentro En Petit Comité Pero luego llegó La otra versión Que era que Mi publicista Mi relacionista pública Que se llama Dana Armando un día Estaba hablando con ella Y le metió Una regañadota ¿Verdad? Porque no le pareció Una cosa que estaba pasando Y el otro No, que no sé qué Entonces ya Se transformó Todo el chisme En que Dana Era la que me había Tirado del avión Entonces yo me había caído Y bueno Yo ya luego Le agregá la historia Y dije sí Entonces Armando llegó Y me dio unas patadas Y dijo Ya, porque veas Que no me importa Tú estás estrenando Dientes hoy aquí En mi show Pues Pues Todavía no son los definitivos Pero ya llevo Tres estrenos Es verdad Estoy hablando Conmigo por teléfono Y me dice ¿Tú sabes qué? Que lo he probado En tres diferentes dientes A ver Con cuál hablo mejor O canto mejor O me siento mejor Es que de repente Me dice El dentista Me dice No te preocupes Te voy a dejar Como estaba Le digo No me demueles Le digo Pues ya de perdido Déjame mejor Le digo Ahora sí que Los quiero de conejitas sexy Y el otro día Que me los deja La primera vez Que me los deja Es que dicen Que cuando te los dejan Bien grandes Son tips para de mujeres ¿Ok? Que cuando te los dejan Así bien grandes Los dientes Este No son mil No No está hablando De la dentadura Este Cuando te dejan Los dientes bien grandes Dicen que te ves más joven Le dije No hombre Maito Déjamelos bien grandes Que me los dejan Bien grandes Otros nombres Dije Cuando me vi en el espejo Yo dije No pues sí Muy joven Pero como caballo Como llevo aquí la otra Dije no Prefiero parecer Conejita sexy madura Que caballo Pero ya te sientes bien No te duele Puedes trabajar Me siento súper bien No me duele Puedo trabajar Y puedo chupar Más adelante La chupadora Gloria Trevi No confiesas Con No te duele